Hoy lanzamos el programa de tenencias responsables de mascota. ¿Por qué se lanza hoy? Porque, bueno, mañana es el Día del Animal y queríamos lanzarlo hoy, donde vamos a estar interviniendo en 28 escuelas de nivel primario, gestión pública y privada. Estos talleres son de sensibilización para todos los alumnos y luego se hace un trabajo sistemático mediante un video que hemos elaborado en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto y a fin de año los alumnos van a tener la posibilidad de socializar todas las actividades que realicen ellos con sus docentes en el tema relacionado a tenencias responsables de mascota. ¿Qué significa para la provincia trabajar en conjunto con las universidades? Es muy importante y muy significativo. Estamos trabajando con la universidad desde hace 6 años, desde la provincia, el Ministerio de Educación valora este trabajo porque realmente se articula y no tan solo el nivel primario sino también el nivel inicial y nivel secundario. Es muy importante tener esta articulación ya que tenemos elementos para intercambiar mutuamente en esto de qué es la educación y que todos apostamos a esta educación de calidad para nuestras escuelas. La Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto